La modelo disfruta de las veldades de una propiedad en el barrio más caro de Buenos Aires. Como un aluvión potente, de repente, de manera intempestiva, la fama abordó la vida de Camila Oms, que en un santiamén adquirió notoriedad pública y se transformó en una celebridad, a raíz de la escandalosa separación de Rodrigo de Paul, y el probable triángulo amoroso con Tini Estúesel. Desde el dolor amoroso, de esa angustia de encontrarse sola con la crianza de un bebé de apenas unos meses, además de una niña pequeña, la blonda llamó la atención de los medios y de las redes sociales. Ya ha transcurrido un tiempo considerable desde esa etapa. En la actualidad, Camila goza de otro tipo de estatus, incluso logró un contrato para participar del Bailando por un Sueño, el mítico programa de Marcelo Tinelli. Y uno de los factores que le significó crecimiento en el conocimiento masivo fue su actividad en redes sociales. En Instagram, Oms se caracterizó por mostrar mucho de la intimidad de su hogar, Así se pudo dimensionar las características del piso en el que habita en Puerto Madero, que se estima formó parte de la división de bienes en el divorcio con Rodrigo de Paul. En las múltiples fotos que cuelga en su perfil digital a modelo se percibe las características del departamento, que se basan en la luminosidad, en esa conexión con el exterior a través de unos ventanales gigantes, que están presentes en todos los ambientes. Justamente uno de los espacios más neurálgicos, y singulares, de la propiedad es el balcón aterrazado, que ofrece un tamaño considerable para disfrutar de las vistas panorámicas de esa zona tan codiciada, en la que se emplazan los edificios más caros del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.